en el distrito 11 del IECRO no se respeta la ley porque a pesar que no está permitida la colocación de publicidad electoral en edificios públicos escuelas y zonas hoteleras ya han hecho pinta de barda de una candidata por la presidencia de la república mexicana en las bardas de las instalaciones del puerto de abrigo en la zona hotelera norte de la isla de acuerdo con la ley los partidos opositores pueden poner su queja señaló la consejera presidente del consejo distrital 11 de cozumel en amontes bardales tema es un poquito vamos a decir delicado porque si bien lo que es ahorita que viene ya campaña de manera formal que entramos a partir del día 15 de abril pues bueno vamos a estar viendo en varias zonas algunos espectaculares lo que los partidos políticos no pueden hacer es pegar esa publicidad en espacios o edificios públicos como lo son escuelas instituciones de gobierno adicionalmente no pueden ser colocados en zonas turísticas todo lo que sea catalogado como una zona turística no pueden ellos colocar esa publicidad obviamente pueden hacerlo por ejemplo en alguna avenida en alguna casa donde tengan ellos ese permiso pues claro que sí pero eso ya es gestionarlo particularmente con cada uno esa situación también nos apoya lo que es lo que es el INE para poder verificar también tal tal encomienda no adicionalmente si existiera alguna vamos a decir alguna situación en que consideraran que esa publicidad está colocada en un sitio que no debería bueno obviamente existen los medios donde pueden interponer algún tipo de queja ante el propio YECRO y este a su vez pueda resolver si la publicidad fue colocada en un lugar que está permitido o en su caso que no así es tendríamos que verificar muy bien exactamente la zona donde está colocado y en su caso si está colocado en una zona que ya se considera una zona turística y no es posible tener ese tipo de publicidad por supuesto que en su momento se le tendría que hacer el requerimiento para que se retirara esa esa publicidad pero habría que verificar específicamente la zona para canal 10 Jorge Q y máquinas Iván Maldonado Iván Maldonado